Todo el mundo hace ruido cuando come. Yo, por ejemplo, mi hermano sí que se lo digo, me parece una caja de resonancia. ¿Sabrías decirme qué es el ASMR? Hablar con el micro y hacer ruido con alimentos o con su voz. Sí lo he visto alguna vez. O sea, lo he escuchado que hay gente de, hombre, me gusta cómo suena esto, no me importa que me escuene tal. No lo sé, ¿qué es el ASMR? Los vídeos que hacen con los sonidos así súper estimulantes, que suena más de lo normal porque es con un micrófono así grande y demás, que se suele hacer cuando comes, cuando haces ruidos así cotidianos. No soy demasiado fan porque me resulta un poquito escalofriante, por así decir. Es verdad que hay algunos sonidos que a mí no los comprendo porque te relajan, pero entiendo que a alguna gente les relajará y les pondrá en trance o algo parecido. Son como placentero. Porque no le veo el sentido a gente comiendo cosas con el sonido ahí como muy, no sé, es algo que no es agradable escuchar la boca de una persona masticando o haciendo, no sé. No soy un amigo de la noche. Y por lo que pueda enfrentar a esto, yo.